Amparo, el cierre musical de esta semana es a cargo de Raúl Jorques, que nos viene acompañado por una banda que encabeza un proyecto solidario. Raúl. Sí, pues bueno, estamos haciendo un proyecto solidario en el cual solamente pedimos que la entrada será un kilo de comida y podrá ver el espectáculo de una horita y nada. Vale, Amparo. Muy buena idea. Muy buena idea y además te digo que tenemos más información puntual. La tenemos aquí y también en el Facebook de Raúl Jorques. En el Facebook. Os esperamos que vengáis a vernos también. Faltaría mucho. No dudes, Raúl. Muy bien. Muchas gracias. ¿Persona la canción que nos va a tocar este dibujo? Hasta que el hijo de la luna aguante. Ahí quede dicho. Señores, muchas gracias. Raúl, gracias. Enhorabuena. Gracias a todos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Conto el que no entienda cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna a ser amanecer. Llorando pedía que al llegar el día de esposar a un calé. Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero, pero engendres a él. Llorando pedía que al llegar el día de esposar a un calé. Llorando pedía que al llegar el día de esposar a un calé. Llorando pedía que al llegar el día de esposar a un calé. ¿Qué pretendes hacer como un niño de pie? Hijo de la luna. Puedes arrancarme el corazón del pecho y convertir en susurros tenue mi voz. Reducir toda una vida solo a un renglón. Puedes sobre mí dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es por venir, que alimentó la hoguera de la imaginación. Puede que la lluvia caiga sobre el cielo, que el mar contundido vaya a un río a morir, que la noche cante el gallo a la mañana, que con las ánimas se fue a divertido. Con la pasión a flor de piel, entre estrofas encontrarás mi hogar. Ella espera que regrese y mientras yo guardo sus besos y su voz en mi corazón. Busco en el camino todas las respuestas y me he dado cuenta que están en mí, comunicador de sueños quiero ser. Músico soy, músico seré, conductor de sensaciones a tu piel. Cálidos recuerdos que atrás como nostalgia mi canción. Jamás podré dejarla, mi vida es una canción. Soy escultor del alma, soy músico y amo y clave de sol. Hasta que aguante mi voz. Estamos locos de atar, somos trovadores que en tu ciudad damos pinceladas de color a tu gris realidad. Somos mitad caballeros, mitad bohemios y embusteros, no somos lo que un padre quiere para su hijita, bebé. Hasta que el cuerpo aguante, hasta que quiera mi voz. Hasta que el cuerpo aguante, seguiré viviendo tan como soy. Hasta que el cuerpo aguante, seguiré viviendo tan como soy. Hasta.